Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva cita de First Dates y en este caso os traigo una cita entre un filósofo muy plasta y una mujer que, bueno, digamos que la alegría no es la palabra que mejor la define. Está un poco arisca y no sé muy bien por qué. Yo no sé si es que camina porque me ha pisado un charco o se va a metido arena en el zapato. Dios sabe por qué, pero la mujer está irritable, ¿vale? Y es mejor, por vuestro bien, que nos acerquéis a menos de un metro. Es una cita que no os podéis perder, no os digo nada más. Y recordad que si os gustan mis vídeos, suscribiros y darle a like por ahí abajo para entrar en el sorteo de Un Besito en la Frente. Soy la única soltera de mi grupo de amigos. Todos tienen pareja. Mi Raquel, mi Sonia, están con sus maridos. Luego se han juntado más, también tienen pareja. Soy la única soltera, la única. Soy la sin pareja. Buscar pareja solo porque tus amigas tengan pareja es muy mala señal. Entonces yo quiero una pareja para poder llevarlo con mis amigos también. No quiere pareja por tener pareja. O sea, quiere tener pareja para enseñarle a sus amigas que es capaz de tener pareja. Está un poco perdida Susana, ¿eh? Yo ahora ya no salgo ni discotecas, ni bailar, ni nada. Entonces, claro, lo tengo que encontrar por mi pueblo. Y por mi pueblo ya está todo muy visto. Por eso estoy allí. Está todo muy visto barra nadie de mi pueblo quiere tema conmigo. ¿Y qué te gustaría compartir con esa persona? Pues mira, como ya tengo todo hecho, me gustaría compartirlo todo. O sea, hacer mi vida desde el principio. Ahora es mi momento. Creo que el tipo que entre por esa puerta sea una buena persona y que sepa valorarme. Susana busca a una persona que sea buena persona y que sepa valorarla. Contra esto no puedo poner ningún apego. Es magnífico, me parece estupendo. Parezco de pibón, Margie. Que no tengo tabletas, no soy fuerte, no tengo cuerpo danone, pero guapo soy de cojones. Yo me he quitado los espejos porque decía, en mi casa hay un tío más guapo que yo y resulta que era yo. Decir en alto que eres guapo no te hace guapo, Alfonso. Susana no puede con tanta hermosura. Es que ha visto a Alfonso y ha dicho, joder, no me salen las palabras, estoy nerviosa. Y es normal porque es que Alfonso es muy guapo. No sé cómo acabará, pero no dejes de sonreír. Ah, vale, gracias. Me encanta que Alfonso esa mañana se haya tomado su café en su taza de Mr. Wonderful. A ella le ha leído la frase y ha dicho, esta la suelto en el programa. Con esta me la ligo. Cuando la he visto por primera vez me ha gustado porque la he visto de espada. Joder, consta la cosa, ¿no? ¿Cómo eres? Pues no sé, me ha cogido así de sopetón. Pues una chica normal, simpática, tranquila. La pregunta de Alfonso es la típica que te hacen que no sabes qué responder. Estoy de acuerdo con Susana, pero joder, es que Susana también ha cogido la descripción que te viene en la prueba gratuita. Normal, simpática, es como descripción starter pack, ¿no? En plan, ¿cómo te defines? Normal, simpático. Es como una metrallita. Te acabo de conocer. O sea, es lolin, es lolin. Che, que encima es bilingüe. Partidazo. Susana es un partidazo. Me ha dado una sensación de ser un plasta. O sea, no. Quiere a alguien buena persona que le valore y que no sea un plasta. Eso a Susana se le pasó por alto y ahora le está pasando factura. Claro, que rellenamos el formulario de First Day, como nos da la gana. Y es normal, luego nos ponen con alguien que nos pega con nosotros. Trabajas, estudias. Conductora de personas especiales. Para llevarnos al centro de día. Ah, bueno, he trabajado siete años. Por mucho que sea conductor de personas especiales, como quiero ser yo, tampoco coge puntos. Susana, la verdad, también se lo tiene un poco creído. No coge puntos, ¿sabes? Como en plan, a mí conquístame. Gánate los puntos. Tiene que hacerle la pelotilla para conseguir una cita con él. Venga, Susana, tira para allá. Tú no estás para pedir puntos, ¿eh? Pues ya que no me lo preguntas tú, te lo digo yo. Yo trabajo, mira, yo trabajo en un parking. Es que tampoco me has dado tiempo. Ah, no, hablo mucho, ¿no? Es que estoy nervioso. Y cuando estoy nervioso, hablo que te cagas. Ya lo veo. Ya te digo. Hablo que te cagas, ya te digo. Es como típico padre enrollado, ¿no? Las expresiones. Tío, si es que no me dejas. No me dejas. Dime. Pues eso, trabajo en un parking. Estás poniendo como súper agresiva, ¿no? Ten cuidado, Alfonso. Deja hablar a Susana, que creo que me van a rodar cabezas. Y nada, y mis hobbies, ya te digo, son los domingos voy a la hermandad, luego voy en moto, me gusta mucho pasear, ir al cine y al teatro, pero no tengo tiempo, pero me encanta. Por favor, mamá, sea que a mí ya... Yo soy sincero, Susana, yo entro por la puerta de First Dates y te veo a ti como mi cita, pensaría exactamente lo mismo, la verdad. ¿Qué busco de una mujer? Pues divertirme. Busco complicidad, busco amistad, busco estar bien. Alfonso es muy pesado, ¿no? Es como súper pesado, no se calla. Momento pareja, yo la verdad es que no busco, no busco. ¿Por qué? Porque eso surge, eso tiene que surgir. A ver, esto es un chito para buscar pareja, ¿me puedes explicar qué narices haces aquí? Madre de Dios, Susana está ultra agresiva, le va a acabar metiendo una hostia, ¿eh? Yo quiero abrir los ojos cada mañana y enamorarme. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Que busca o que no busca? No te voy a mentir que me está incomodando un poco la actitud de Susana, ¿eh? Vale que el tío es muy pesado, es pesado de cojones. Pero Susana, que ya, cálmate. ¿Y tú qué buscas en un hombre? No sé, que me guste que sea fiel, que esté conmigo, hacer cosas nuevas. Una vez más, Susana ha escogido hacer una descripción starter pack, ¿no? Una descripción que te viene con la prueba gratuita de 30 días. Que sea fiel, que esté conmigo, hacer cosas nuevas. Vale, Susana, a ti te vale ya cualquier cosa, tía. ¿Cómo qué? ¿Cosas nuevas? ¿Cómo qué? Pues todo lo que no he podido hacer antes, como ir al cine, viajar, teatro, bailar. ¿Y cómo que no ha sido al cine? Todo lo que no ha podido hacer antes, ir al cine, ir al teatro, bailar, lo que puedes hacer sin pareja. Ella está esperando tener una pareja para hacerlo. The Street, Zeppelin, Supertramp. Yo odio el rock. No me gusta nada el rock. Luke Springs. Está todo el día... Pues no. Yo ya no comento nada más. Oye, pues están buenos. ¿Y por qué deberían de estar malos? Es que hoy el marisco no me gusta. No le gusta el marisco, por Dios. Una cosa es que si es alérgico no puedes comerlo. Es como quien me diga a mí que no le gusta el jamón de bellota. ¿Estamos locos o qué? Tranquilízate, Susana, coño. Cálmate, por favor. Me estás poniendo muy nervioso, tía. Te lo voy a preguntar. ¿En qué consiste la felicidad? Buah, qué pregunta más profunda. ¿En qué consiste a ti la felicidad? Es que no sé qué contactarte. De verdad, me has dejado bloqueado. Se ha convertido de repente en Antonio Escotado. La cita está yendo un poco trambórica. El tío habla lo que le sale de la polla, sin callarse. Hace preguntas absurdas. Y la otra tía respondiendo de mala hostia a lo que sea que le diga. Al otro le dice, me gusta hacer surf. La otra. ¿Cómo que te gusta hacer surf? ¿Te va a gustar hacer surf? Venga ya, hombre. Por favor, que tienes una edad. ¿Cómo vas a hacer surf? Yo me he quedado diciendo, ¿perdona? Yo siempre he dicho que la felicidad para todo el mundo es la misma. Porque la felicidad consiste en abrir los ojos cada mañana. Que por cierto, tienes unos ojos muy bonitos. Muchas gracias. A ver, Escotado, eso es un argumento un poco pobre, ¿eh? Tú puedes estar en África muriéndote de hambre y que te digan que tienes que ser feliz. Y nada más que porque te has levantado por la mañana y has abierto los ojos. Es un poco simplista. Traducir la felicidad a eso, pero vale. Tú abres los ojos y en el momento que los abras, disfrútalo todo. Todo lo que te venga, aunque sea malo, disfrútalo. Porque llegará la noche y los volverás a cerrar. Y nadie te asegura que los vas a volver a abrir. Yo ahora mismo soy feliz. Nah, definitivamente este hombre, en vez de beberse el café, se ha comido la taza de Mr. Wunderfue entera, ha hecho pa' él. Pues, que siga su felicidad, pero solo. Yo creo, sinceramente, que esta mujer es mala. Porque podría pensar que es una mujer poco paciente o poco tal, pero ir a la tele. Uno tiende como a cortarse un poco, ¿no? Delante de la cámara. Tú imagínate las cosas que dirá esta mujer detrás de las cámaras. Esta mujer tiene que ser una criticona que te cagas en su pueblo. Que disfruta de su felicidad, pero solo. Me parece como una frase como con tanta maldad. Es mala persona, definitivamente. Tú podrías decir esa frase en otro contexto. Pero es que si lo dices solo porque alguien es plasta, el que es mala persona eres tú. O sea, no tiene más. Esta tía tiene una maldad dentro, de verdad te lo digo. Independientemente de lo pesado que es el tío, que coincido con ella. Es un plasta, pero y ya. Háztelo mirar porque no es normal. Mira, estás aquí porque estás más conocido a mí. El hombre más cojonudo que hay en Barcelona. No tienes abuela, ¿eh? Padezco de pibón, mafia. Estoy mirando y no hay hombre más guapo que no. No puede ser que haya hecho el mismo chiste de mierda. Aguantarlo al hombre, ¿eh? También te digo. No tengo músculos, no soy un cuerpo danone, pero guapo soy de cojones. Yo creo que en su casa no tiene espejos. Además es muy egocéntrico. Yo, 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 yo. Y de gente egocéntrica es que no puedo con ella. Sí, Susana, pero es que el egocentrismo es muy relativo. O sea, criticar a alguien con el desparpajo con el que tú lo haces es de tú tampoco haberte mirado en un espejo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no, no tiene espejo. Lo ha dicho antes. Por lo visto se lo quitó porque es demasiado guapo. Algo que yo destacaría de esta tía es lo calmada y lo bien puesta que está de frente y el desparpajo con el que critica de espaldas. O sea, cuando está a la espalda es como que tiene una personalidad totalmente diferente y critica sin pudor ninguno. Aquí me ha dado pena el tío. Se nota que está muy solo. Mi primera impresión me ha gustado. En el sentido de que te he visto de espaldas. Y yo lo primero que me fijo en una mujer es la espalda. ¿Y le pasa a mi espalda? ¿Qué me ha gustado? Le ha gustado la espalda. O mira, Josete, a lo mejor ha sido por eso. Tampoco te vamos a mentir. También es verdad que la chavala no es un sol, precisamente, pero bueno. Sí, te podemos dar la razón ahí. ¿Tendrías una segunda cita con Alfonso? No, no tendría ninguna cita. Eres muy borde. ¿Tendrías una segunda cita con Susana? Pues no, no, porque no la dejo hablar. Hablo demasiado rápido y no la dejo hablar. Pero muy buena chica. Ahora Alfonso, cuando llegue a casa y vea el programa y vea todo lo que ha rajado la tía de él. Qué pena, tío. Muy buena chica, mis cojones. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, dadle a like si creéis que Alfonso debería poner un espejo en su casa. Y suscríbete para que Susana por fin reciba su abrazo. Susana lo que necesita es calor humano, necesita un poco de afecto. Que alguien le demuestre lo que es el amor verdadero, por Dios. Susana, Alfonso, os deseamos lo mejor desde aquí. Y chavales, nos vemos en el próximo vídeo.